hola qué tal a todos qué tal cómo están espero que estén de lo mejor el día de hoy vino sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo en esta ocasión sé que no es un vídeo bastante normal digámoslo así de hecho a lo mejor tampoco tienen la mejor calidad porque pues estoy grabando con la cámara de la laptop y bueno quiero hablar un poquito más o menos de por qué he dejado youtube porque no he subido vídeos a ninguno de mis canales ninguno de los dos es bueno este vídeo estarán menos los canales bueno las personas y del otro pues quiero comentar que pues no he dejado youtube tengo bastantes vídeos grabados nuevos proyectos nuevos planes para cada uno de los dos canales pero el problema es que pues he tenido bastante trabajo y mi nuevo trabajo consume mucho de mi tiempo para pues para generar contenido para esta plataforma y pues simplemente no me ha dado no ha podido administrar después de tres meses mi tiempo porque yo siento que igual no me da no me da el tiempo porque puede ser por cuestiones ok simplemente quiero dejar en claro que vamos a seguir subiendo más y mejor contenido no vamos a dejar esto aquí hasta aquí vamos a seguir generando contenido pero simplemente tengo que un poco moldear mi tiempo moldar mis horarios para poder tener cada uno de los vídeos o nuevos proyectos que pues vayamos a retomar en los canales no en este canal tanto como de tecnología como el canal de gaming que pues ok y bueno pues simplemente eso es todo aparte ya no podido grabar blogs porque aquí tengo mi cámara y pues no graba graba cinco o seis segundos y de ahí se apaga y pues ya no graba el teléfono igual no graba con muy buena calidad y pues es otro problema que que no que no no puedo hacer contenido de blogs ni nada de eso por lo mismo de que ya esta cosa no quiere grabar se apaga cada ratito y pues no se tengo que ahorrar para comprarme otra etcétera etcétera y pues bien hasta aquí vamos a dejar este pequeño vídeo no olviden dejar una manita arriba espero que se escuche bien si no pues lo siento mucho porque bueno este video va a ser sin edición así simplemente va a subirse y pues ya ok así que no vamos a dejar youtube vamos a seguir generando contenido y vamos a pues abrir una nueva temporada nueva etapa en cada uno de los canales para poder pues subir y echarle ganitas a esto de youtube así que bueno yo me despido yo soy BJ y nos vemos en un próximo video adiós gente bye